El del contenido explícito, les presenta Racita Otra rola velicosa, otra historia mamelona Aquí es donde se cuentan puras verdades y ninguna mentira Dedicada para el Chema, de pueblo de Palmas a la verga raza Pa' que vayan y digan Bien loco, bien loco a la verga Fierro, pura pinche mafia musical Soy narco traficante, al chile me la rifo La envidia me la pela, yo me la paso bien grifo Ya tengo rato en esto, no hablo lo demuestro Desde que estaba huerco me la he vivido bien recio Yo empecé desde abajo, me ha costado trabajo Ahorita no va a venir a enseñarme cualquier vato Ya estoy bien adiestrado, bien amalandrado Me apodan el Chema, han intentado detenerme No lo han logrado Me miran en Tegas dando mi rondín, se mira de lejos que soy malandrín Al chile estoy bien alocado, soy bien marihuana, yo no tengo miedo a morir No dejo caer la bandera, a mi me la pela cualquiera De Zulibana, peñitas, voy bien te a piñado, bien trucha la verga A los tres años me estaban adiestrando saludos pa'l viejo que me hizo un malandro Poco a poco yo fui subiendo al puesto que ahorita sin miedo afirma me he ganado Mira loco este es mi jale, no más que no se me alarmen Me dicen el Chema, nací en Michoacán y yo soy un narcotraficante Me gusta repartir la lumbre, ya varios conocen mi nombre En Pueblo de Palmas yo ando radicando Simón Aquí vivo loco a toda madre cuando primero me agarraron Traía 15 goats en el carro Era ya por Jarachina donde esos pendejos a mi me tumbaron Pero no hay bronca yo se perder y andamos mas pilas que los desde ayer Y antes de que me guardaran un chingo de veces fueron las que yo les pegué Me llevaron para California cuando cumplí los 18 Me metieron a la federal por andar en mis jales, siempre de loco Después de salir me fui deportado empecé a conectarme machín De aquel lado me gana el respeto de aquellos malandros Y gracias a mi inteligencia que andamos saludos para el cuadro entero Pa'l compa Che Pepe y el güero También parece parejín que en paz descanse se encuentra en el cielo Y hasta que vista de luto yo seguiré representando el bayuco Aquí tengo mi cuerno y también mi 40 No más esta de que me tiende algún puto al chilazo A toque yo ya estoy zafado Con orgullo digo que soy michoacano Mi esclava se mira bien belicosa Con mi nombre bien marcado Soy un algo traficante Al chile me la rifo La envidia me la pela Yo me la paso bien grifo Ya tengo rato en esto No hablo lo demuestro Desde que estaba huerco Me la he vivido bien recio Yo empecé desde abajo Me ha costado trabajo Ahorita no va a venir a enseñarme cualquier vato Ya estoy bien adiestrado Bien amalandrado Me apodan el Chema Han intentado detenerme No lo han logrado Que no regresara la federal Fue lo que me dijeron dentro del penal Pero yo sigo chambeando Ganando el dinero al estilo criminal Me gusta lo bueno Me gustan los carros del año Y la ropa de marca Estoy bien tapizado Ando bien filoreado El puro Wizzacom con todita Mi raza la verga Que siga la zumbadera El que me cuida San Judas no hay un día en que no me encomienda Quítame a los envidiosos Capaz si los mande pal pozo No solo con armas También con los guantes Yo tiro vergazo Siempre belicosos Saludos pal Blemse Al pájaro también Andamos al mil cualquiera Ya anda al cien Soy todo un patrón al estilo Oscar Face A mi me vale madre como la base Gol No se dan cuenta Ya les metí gol Todo está bajo control Mientras a mi me critican El Chema está viviendo bien mamalol Muchos besos pa' mi reina Arlet también pa' mis princesas Anissa y Alexa también Mi chaval o Chemita No los saco de mi cabeza Viven dentro de mi mente Yo sé que mi trabajo es fuerte Estoy taloneando pa' darles Lo que necesiten a toda mi gente Bueno y ahí quedo al chingazo La rola con el pinche liricario Saludos pa' toda la raza del valle Ya saben la clica del barrio Seguimos firmes laborando Me la paso bien tapiñado La pinche envidia sigue bien ardida Porque no han podido mirarme abajo Andamos fumando Callando muchos culeros Zumbando en Pueblo de Palmas Gastándome este dinero Ya saben soy traficante Yo ya no me asusto Yo soy el Chemaki Rifa puro Ayupo Mafia musical El Liricario Puro pinche contenido explícito Ya se la saben Otra más Dedicada para el Chema El de Pueblo de Palmas La versión 1 Bélica Quiero mandarle un saludo de parte de él Para su carnal el Blames Para el pájaro Salud para sus carnales El negro Para Luis y Carlos Para sus cuñados que están firmes Que son fieles a la empresa El Perico y el Alexis Para sus suegros Que no dejan caer bandera Juli el burro Y para sus padres Ángel y Blanca Ángel y Blanca Ángel y Blanca Ángel y Blanca Hay que dos raza Hay que dos raza El pinche Liricario 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 Gracias.